Realmente este año hicimos otro batacazo, y bueno, contentas y disfrutando de este bicampeonato. Contanos un poco qué es Liga 6 Caminos, increíblemente ya ha finalizado el torneo, ya estamos a pasitos de fin de año, bueno, cómo ha sido un poco la competencia en todo este 2018. Bueno, la Liga 6 Caminos es una liga que se formó desde el Cruz Acachispa de Santa Clara. La idea era darle un poco de seriedad y orden a todas estas mamiboles que estaban jugando en la zona, pero que no tenían una estructura organizada. Bueno, desde el Cruz Acachispa realmente han hecho un muy buen trabajo, el año pasado éramos dos equipos, este año ya fuimos 20, y después de siete fechas donde jugamos todos contra todos, pasamos a jugar lo que se llaman los play-offs, y de ahí se fue a octavo, a cuarto, a semi, y bueno, y la final que se jugó el fin de semana pasado. Bien, ¿hubo un nivel parejo? ¿Cómo lo viste vos como profe? ¿Te pareció que había equipos de muy buen nivel, otros que siempre van sumando experiencia? Mira, la verdad que año a año se nota cómo cada equipo va creciendo, y más este año que se sumó también mucha gente de la zona de San Jorge y del Trébol, que realmente levantaron un montón el nivel, y donde vos no te podés relajar, donde realmente cada equipo demuestra todo lo que puede, y cada vez tenés que forzarte más por ganar. Lo bueno de todo esto es que está armado con un sistema donde vos vas a jugar un domingo y jugás solamente dos partidos, entonces es bueno para vos como mamá, que no tenés que dejar tu casa todo el día, comienza a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde estás de regreso a tu casa. Entonces, por eso más que nada gusta tanto. Y después porque creo que todo el mundo le ha puesto la salida que corresponde. Los árbitros han usado árbitros técnicos de la misma liga y jugadores, y realmente ha resultado, ha tenido muy buena aceptación por el resto de los entrenadores y los equipos, así que creo que vamos por buen camino. También está bueno que siempre sean sedes distintas, ¿no? A algún equipo en todo el año les tocó ser locales. Exacto. Como hemos tenido muchas jornadas, porque así como había, yo te dije, fueron 7 fines de semana, pero desdoblado en 2, porque al ser 20 éramos muchos. O sea que hubo 14 equipos que fueron subsede en algún momento. Y después tuvieron la semifinal y la final y los cuartos en final. Cuando vos te das cuenta, todo el mundo en algún momento pasó por su localía, lo que también te da la posibilidad de conseguir un poco de beneficio, porque esto de viajar y demás siempre es gasto que hay que afrontarlo, ¿no? ¿Cómo fue el sábado? ¿Ante quiénes les tocó jugar? ¿Dónde justamente fue la sede? Mirá, la final se jugó en el club organizador, en el club Sacachispa, allá en Santa Clara. Jugamos la final con el club deportivo Hessler. Una final que, ya estoy un poco grande para estas finales, íbamos ganando 2 a 0 y después, bueno, hemos realmente sentido el cansancio de haber jugado esos 2 sede a un nivel realmente elevado. Perdimos los 2 siguientes y gracias a Dios el tiebreak lo pudimos cerrar en 15-7. O sea que ahí remontamos otra vez, tomamos un poco de aire y, bueno, pudimos cerrarlo contentos. Y, por supuesto, no dejo de felicitar al club deportivo Hessler, que realmente dejaron todo en la cancha, podía haber sido para cualquiera. Lo mismo que el resto de los equipos que participaron, porque todo el mundo dejó su cuota para que esto salga como salió. Y felicitar, sobre todo, a la gente de Club Sacachispa, que si no hubiera sido por ellos que nos juntan, que nos organizan y que le ponen todo durante todos los fines de semana, no hubiera sido posible el torneo. ¿Fueron distintas copas? ¿Fueron distintas definiciones como años anteriores? No, ellos hacen directamente... Este año lo hemos... A ver, para aclarar. Cada año se organiza de acuerdo a la cantidad de equipos que tenía. El hecho de haber sido 20 este año hizo que clasifiquemos del 1 al 20, después de jugar esas 7 jornadas, del 1 al 16 se hizo un playoff y con los 4 restantes se jugó un cuadrangular. Ahí se fue definiendo y te quedó otra vez ordenado. Del 1 al 20 sacamos el campeón, el segundo, el tercero, y así hasta el puesto número 20. O sea que no hay dos copas. Tenés un campeón, que ahora somos nosotros, bueno... Qué lindo, Isa, ¿de ver? Sí, realmente... No, no, nosotros estamos muy contentos. Es más, nos reíamos con algunos grupos porque hablábamos y venían las de Almario y me decían, ustedes salieron campeonas, pero nosotros les sacamos un set. O sea, lo bueno es que ver que todo el mundo la pasa bien, se divierte. Terminamos ese mismo día, el sábado pasado, después de jugar, a la noche hubo una cena donde se entregaron los premios, donde se bailó, se disfrutó, le dieron premios regalos, en realidad obsequio a los árbitros, que también sin ellos no se puede hacer nada. O sea que todo en un grupo de mucha alegría, de mucho compañerismo, donde una vez que terminó el partido, sonó el siluato y se acabó, todos disfrutaron por igual y la pasamos bárbaro. Fue complicado el regreso porque entre que estábamos cansados, los nervios que habíamos pasado, más la cena, fue difícil volver, pero realmente agradecida con toda la gente. Y acá Isa, como ha sido el año, las chicas hacen también un esfuerzo enorme porque ellas tienen su familia, sus trabajos, venir a entrenar unas cuantas veces por semana, ¿cómo se pudo sostener justamente el trabajo a lo largo de todo el año? Sí, venir a trabajar con mami y boli es trabajar con toda una familia, no es nomás trabajar con un adulto que viene. Y bueno, uno tiene que acomodar todo de manera tal de que las cosas salgan. Lo bueno es que las chicas siempre estuvieron predispuestas. O sea, si por ahí decíamos, bueno, entrenamos martes y jueves, y algún martes no se podía porque había cosas, por esto, por lo otro, pasábamos al miércoles, pasábamos al sábado, pero la idea era tratar de sumar la mayor cantidad de prácticas posibles. Este año hemos tenido muchos torneos abiertos, en los dos o tres que asistimos también los ganamos, o sea que veníamos con un alto nivel de autoestima. Lo que no quiere decir que no te puedan ganar, tampoco estuvieron muy cerca, realmente, pero fue un partido de buen nivel, con exjugadoras, las chicas de Heller, hay muchas chicas de San Jerónimo que realmente tienen muy buen nivel. Nosotros lo mismo, nuestras jugadoras, la mayoría fueron jugadoras de acá del club, y se vio un muy buen nivel. Y ahora te cuento, la semana que viene tenemos el último. Con este cerramos el año y se acabó. Nos vamos a ir a jugar un torneo a Carlos Paz, un poco como premio, y un poco para también darle un broche de oro a todo esto. Así que, bueno, todavía no hemos terminado, nos falta el último empujón. Me parece que es el mejor broche de oro que pudieron haber elegido. Sí, sí, porque también la idea es ir a compartir, no solamente... Acá como que el torneo pasa a un segundo plano. Lo que queremos es terminar de cerrar con el grupo, que el grupo la pase bien, que compartamos un poco más allá del vóley, ¿no? El hecho de decir, bueno, salgamos a pasear juntas, a caminar un poco por la peatonal, a dar una vuelta. Y bueno, después jugaremos al vóley también, por supuesto. Y si podemos llegar arriba, llegamos también. Y si no, todo viene bien porque ya este año está completo. Exactamente. Bueno, felicitaciones, Isa, que se los transmitas también a las chicas. Y bueno, después un merecido descanso. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, creo que después de esto nos tomamos un descanso como hasta febrero. Reponemos las pilas y demás. Y bueno, te esperamos. Bueno, si querés venir, digo. Yo sería la cebadora de mate. Cebo muy bien mates y también hago algún que otra torta. Así que puede... Viste que eso ayuda. Sí, sí, te van a esperar. No te hagas problema que esa parte también falta alguien.